Con programas sociales que nos permitan que la gente se ocupe en cosas productivas, también buscando recuperar valores en estas colonias sobre todo. Y bueno, es una tarea muy difícil, pero pues que tenemos que entrarle todos. Por supuesto que hay un problema, tenemos un problema muy serio, lo vemos diariamente. Y bueno, en los últimos días hemos tenido algunas acciones importantes donde se han capturado algunas personas relacionadas a lo que es el narcomenudeo. Hemos también detenido a algunas personas que tenían algunas órdenes de aprehensión por delitos a la salud, por acopio de armas, y lo hemos hecho en conjunto a través de estos operativos mixtos. Es un foco rojo actualmente. Tenemos nosotros, ahí establecimos una base donde instalaciones del municipio se las ofrecimos a estos operativos mixtos para que se establezca la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ya está el Ejército ahí instalado. Y bueno, eso les va a permitir moverse más dentro del área rural. No solamente en Cajeme, porque el problema lo tenemos en todo el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo.